Más sabor de camarero, más, más duro trechimax, chao Más alquitlán, tecrogotán, y los que mandan de los vampiros Tanta buena crueldad, tanto estigma por el mar Mal, mal dolor de este diván Y Mercedes-Benz, odiándose, matándose en el altar del anfitrión Hoy, rubí del muerto, corazón, soy, sin el percal en el dolor Van, llena tu distán, tu sacristán, y esa vampireza giró Senta la cuipas, café, más, más sabor de camarero, más, más duro trechimax, chao Más alquitlán, tecrogotán, y los que mandan de los vampiros Más alquitlán, tecrogotán, tecrogotán, y los que mandan de los vampiros Tanta buena crueldad, tanto estigma por el bar, mal, mal dolor de este diván ¡Hey, vengas, vengas, ten conti andose, conti andose en el altar del anfitrión Hoy, rubí del muerto, corazón, soy, sin el percal en el dolor ¡Ah! Contrúdustá en el piso, aquí estás, y esas van, y esas chino ¡China Gonzalo!